La familia de Carlos Escobar Mosquera y la familia nuestra empezamos a unirnos y fue la propia familia la que empezó a trabajar medio que al inicio un poco independiente después se fue fusionando al extremo de que hoy todo lo que hacemos es común llevamos ya muchos años donde estas dos familias de hecho el grupo se llama Uresco y Uresco parte de Uriarte y Escobar y llevamos 23 años compartiendo las cosas buenas, las cosas malas lo que se gana, lo que se pierde todo el trabajo que pasamos lo compartimos la música cubana tiene sus raíces en África tiene sus raíces españolas está en todas partes del mundo gusta la música cubana y la percusión cubana también de hecho el tambor forma parte de la cultura de nuestra cultura y la cultura afro-cubana la base o una de las bases de la cultura afro-cubana es justamente el tambor nos fuimos al museo de la música empezamos a buscar todos los libros Fernando Tica Brabanzo de la música empezamos a prepararnos a aprender en ese mundo y a pesar de que no sabemos nada de música si sabemos hacer los instrumentos musicales entonces empezamos a hacer tambores y empezamos haciendo pocos muy rudimentarios al inicio su venir pero con el decursal del tiempo y la propia demanda que iba a tener el turismo empezamos a desarrollar y desarrollar después empezaba la competencia personas a hacer lo mismo bueno, tú me hiciste el mío no hay problema vamos a hacer otro más y así llegamos a lo que hoy tenemos que tenemos alrededor de 70 renglones en el mundo de los instrumentos de percusiones hace años que nosotros tenemos un proyecto de desarrollo futuro que en esta misma línea de los instrumentos musicales de percusión es ir a la línea profesional ir a la línea profesional con un instrumento quizás no tan sofisticado como el que puede producir una industria pero sí con otro tipo de características que son propias del trabajo artesanal pensando en las escuelas de arte pensando en las casas de cultura pensando en el propio turista que lo quiera comprar además de los instrumentos musicales con las propias recorterías que nos van quedando de los tambores pues estamos haciendo portallaves estamos haciendo las chiquiticas se hacen portacalderos estamos haciendo ahora un portacelular por el buró estamos haciendo varias cosas pequeñas pero sin alejarnos de nuestro renglón fundamental que es el instrumento musical